A través de la campaña Conquistando Derechos, los socialistas difunden los nuevos derechos y obligaciones que generan las tres últimas leyes de impronta social aprobadas en Andalucía por el Gobierno de Susana Díaz, la Renta Mínima de Inserción, la Atención a la Discapacidad y la Ley de Servicios Sociales, leyes que la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García y la consejera de Igualdad de la Junta, Mare José Sánchez, defendieron ayer en Algeciras durante un coloquio al que asistieron representantes del tejido asociativo de la ciudad. García explicó que con esta campaña el partido pretende compartir con la ciudadanía el esfuerzo realizado para evitar situaciones de marginalidad y tener la garantía de una cobertura integral. Nosotros recibimos además en una provincia que sabéis que desgraciadamente la crisis ha hecho mella en muchísimas familias esta crisis no ha pasado, por mucho que algunos se empeguen en decir que los indicadores económicos mejoran todavía hay muchísimas familias que necesitan de esa cobertura integral para garantizar esas políticas sociales. Por su parte, la consejera de Igualdad detalló que el gobierno andaluz ha trabajado en una ley de servicios sociales que recoge un catálogo de prestaciones básicas y que termina vinculándose con la Ley de Atención a la Discapacidad y con el decreto ley convalidado sobre la renta mínima dirigida a colectivos con especiales dificultades. La titular de Igualdad estima que la medida alcanzará a 120.000 familias. La ley de renta en sí mismo no es la renta que van a percibir, sino el plan de integración laboral que permitirá trabajar durante el tiempo que dure esta prestación económica para trabajar en la incorporación laboral de estas personas y evitar que finalmente estas personas vuelvan nuevamente a ser perceptores de la renta porque nunca salgan de esa situación de dificultad. Estamos trabajando, por lo tanto, para la inserción social y laboral de personas que se han visto afectadas por esta situación de crisis. La consejera destacó que en este 2018 hay un esfuerzo presupuestario para el desarrollo de las tres leyes.